... Mano en la solapa Va, 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 pasa, pasa Empuja, 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 empuja duro Empuja, duro Ya salió, ya salió, empuja la pieza Mata, mata, mata Mata, bien, bien, bien Punto árbitro No suentes ahí, tranquilo Tranquilo, tranquilo Bien Dante, bien Dante, ya pasaste Bien, bien, bien Bien Dante, sigue así, sigue champeando Mano con la rodilla No, 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 no No, 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 no Acáca su rodilla, acáca su rodilla No, Dante No suentes Alfonso, pongámonos de costado De costado De costado De costado De costado Media guardia Se envió a tu media guardia Eso, eso Alfonso, tranquilo Ya volteaste el partido Ahora el casquillo Vamos a buscar la espada El voto Pero no, 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 no No te levantes 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 Vamos, sentidos Vamos Vuelve a los sentidos Manos, palos Manos, palos Palos, palos Oigan Dos puntos Dos puntos Van iguales Van iguales Van iguales Dante, acá tienes que ganar Tranquilo, Dante Vas igual Vas igual, Dante Dante Tranquilo Dos, dos Te vas Dos, dos Eso, Dante Eso, eso Eso, eso Estira No te vayas a sacar Esa pierna Plánchalo Plánchalo Sácalo Venga Vos de costado Eso, así, Dante Vamos, vamos Abraza en el cuello Abraza en el cuello Vos de costado Abrázalo Vos de costado Dos, dos Dos, dos Dos, dos Eso Eso Tenlo ahí Tenlo ahí, Dante Tranquilo Eso, tranquilo No más, Dante Eso La espalda La espalda Dante Eso La espalda La espalda Eso Vamos, vamos Dante Sube, sube 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 Sube, Dante Sube Para adelante la cadera Para adelante la cadera Para adelante la cadera Eso Ahí Es el árbol Vamos a la cadera Estrandula Lo dente ahí Eso Ya Los ganchos Los ganchos Bien, piedra Bien, piedra Bien, piedra Bien, piedra Bien, bien Está bien, Dante Está bien Bien, Dante Bien, bien Bien, bien Bien, bien Si ya lo tenía Cómo Bien, bien